Muy buenas gente, aquí está un nuevo video tutorial de ZBrush, hoy vamos a ver como sacar una animación o crear un video de una animación dentro de ZBrush Lo primero que hay que decir es que esta herramienta no es tan tan completa como puede ser una herramienta de animación de 3D Max, de Maya, Blender o lo que sea Pero siempre nos ayuda a crear pequeñas animaciones dentro de ZBrush que pueden ser interesantes, además tiene múltiples opciones bastante interesantes que vamos a ver ahora Antes de nada deciros que todos estos tutoriales, los directos de ZBrush, todo esto lo podéis encontrar en asworldstudios.com, en la sección tutoriales Y ahí está todo ordenadito y perfecto, y también deciros que si entráis en Telegram, en el grupo de Telegram, cuando subo un video lo pongo ahí para que lo podáis ver Y por si no os avisa a Youtube o lo que sea, entonces bueno, sin más, dicho eso, vamos ya con el tutorial Y es que aquí tenemos a nuestro querido Nick, que nos ayuda tanto en los tutoriales Y gracias por decirlo, que el otro día le saqué con la cosita, ¿vale? Y ya sabéis que Youtube, si detecta cositas por ahí, me censuran no solo el video, sino que igual puede ser incluso el canal o me puede meter un strike o lo que sea Entonces, muchas gracias por avisarme que no me di cuenta yo el otro día de eso Entonces nada, vamos a ir para allá Lo primero que tenemos que hacer para sacar un video es que el documento, podamos ver el documento completo ¿Cómo se hace eso? Desde el documento, hacemos un zoom out, ¿vale? Y así vemos el documento completo que tenemos en ZBrush Entonces, cuando tengamos el documento completo, podemos colocar nuestro personaje según el documento Esto es muy importante porque si el documento es más grande que la pantalla Lo que va a pasar es que luego el video nos va a salir como el personaje súper pequeñito, pequeñito Porque no ocupa toda la pantalla, ¿vale? Entonces, lo primero hace entrar el documento Y después, en el movie, aquí en esta pestañita del movie, ¿vale? Tenemos un botoncito que pone timeline, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es darle a show, que es enseñar el timeline, ¿vale? Esto es el timeline que es la duración, digamos, del video que vamos a tener, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder modificar esto según... Bueno, aquí tenemos varios parámetros que vamos a dejarlos por la duración de 30 segundos Empieza en el 0, bueno, esas cosas vamos a dejarlas por ahora por... Vamos, así, por defecto, si queréis más duración, subís la duración y tal Pero bueno, vamos a dejarla por defecto y por cierto, que podéis guardar también el video, ¿vale? Podéis guardarlo aquí, no como video para verlo, sino como documento para cargar después aquí el timeline de nuevo en ZBrush, ¿vale? Y vámonos a Timeline Tracks, ¿vale? Aquí esto es lo interesante y es que podemos grabar básicamente todas estas propiedades del modelo, ¿vale? Bueno, del modelo o del documento La cámara, el color, bueno, zesferas, transparencias, materiales, layers, subdivisiones... Bueno, podéis grabar básicamente todo Evidentemente, ¿cuál va a ser más interesante? Por ejemplo, la cámara va a ser una de las más interesantes Para hacer como un video rodeando nuestro modelo para enseñar O, por ejemplo, algo muy interesante que es donde vienen las animaciones, ¿vale? Es los layers Vamos a empezar con... igual con la cámara, venga, que es más sencillito Pues con la cámara es muy sencillo, fijaros Seleccionamos la cámara, evidentemente, ¿vale? Y aquí tenemos en Timeline Pegamos un golpecito, ¡pap! Ahí, ponemos una pelotica, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, giramos el modelo Y lo alejamos, yo qué sé, por ahí, más o menos, ¿vale? Y ponemos otra pelotica por aquí, ¡pap! ¿Qué va a pasar? Que, fijaros Nos ha creado una animación ¿Vale? Y que ahora de repente quieres que se vea desde abajo así ¡Buuuuh! Ahí, súper épico Pues, ¡pap! Pelotica Y ahí tenéis El cambio ¿Vale? Ya hemos creado una animación Para borrar un puntico de estos ¿Vale? Muy sencillo Arrastramos hacia abajo Y fuera Borrado, ¿vale? Entonces Y para mover un punto Simplemente con Control Clicamos Y movemos Y ya está Ahí está, ¿vale? Y se mueve el puntito Entonces, ya con esto Ya sabemos que este Timeline Este... 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 Este tiempo Son 30 segundos Porque tenemos puesto ahí 30 segundos Entonces ya sabemos que, bueno Ahí te pone... Aquí te pone el tiempo, ¿eh? Un segundo y pico 3, 4, 5, 6... Mira, 6, más o menos En el 6 Tenemos el primer punto Entonces Estos son 6 segundos Y estos son Pues lo que te pone ahí 12, 0, 8 ¿Vale? Entonces ya sabemos El tiempo que va a tardar En cada transición Muy bien Entonces Ehm... Pero claro Ahora vamos a... Vamos a añadir otra cosa, ¿no? Vamos a añadir Los layers Para animar El personaje Mientras se mueve la cámara Esto ya es Super pro, ¿vale? No, es una tontería Pero que queda guay, ¿vale? Entonces Lo que vamos a hacer es Crear una capa Automáticamente Cuando trabajamos con las capas Fijaros como cambia capas, ¿vale? Se nos quitan los puntitos Porque los puntitos Son de la cámara No son de la capa ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer Lo primero que voy a hacer Es Primero crear el layer Bueno, voy a poner Vamos a hacer Cerrar los brazos Por ejemplo ¿Vale? Una acción básica Así, sin más, ¿eh? Voy a hacerlo en plan sencillo Vale Entonces Imaginaos que empieza Yo que sé Con los brazos Venga Con los brazos abiertos Venga Empieza con los brazos abiertos Y acaba en el 12 Hemos dicho antes, ¿no? En el 12 Más o menos Por ahí Ahí Acaba con los brazos cerrados Pa Y ahora ¿Vale? Fijaros como mientras Se mueve La cámara ¿Veis como va cerrando El brazo? ¿Vale? Está guapo, ¿eh? Esto es tan guapo Entonces Si no me creéis Porque no se ve muy claro Vamos a ir a la cámara Vamos a dejar esto ¿Vale? Vamos a Clico aquí en el canvas Y lo que voy a hacer Con la cámara Por ejemplo Es Voy a quitar Los punticos ¿Vale? Y fijaros ¿Veis como se cierra? Y claro Esto me diréis Ostras Y yo ahora puedo hacer un layer Voy a quitar el de layer también Un momentito Vamos a clicar Uy, va Perdón Vamos a hacer un bake all de esto Así, fuera Vale Voy a quitar los punticos Un momento Espera un momento Que tengo que seleccionar los layers Fuera Vale Quiero los layers A ver un momentito Vale, ya está Se habían quedado pinzados Porque había Bequeado La capa Y no había borrado los puntos Por eso se había quedado un poco pinzado Vale, fuera Eh Imaginaos Que queréis hacer una cara ¿No? Y una cara Queréis que tenga como Una expresión ¿No? O sea, la cara Entonces Lo que voy a hacer aquí Es Crear la expresión Vale Increíble Picasso Que hemos montado aquí Vale Entonces Lo que voy a hacer aquí Lo primero Es quitar El ojito Vale Para que esté como antes Creo un clic Pum Pongo el ojito Y creo otro clic Ahí, vale Entonces Fijaros lo que pasa Vale Hemos creado La transición De una expresión Vale Facial Y por supuesto Lo que hemos dicho antes Si clico yo aquí fuera Hago pop Un clic Vuelve a la cámara Y ahora En la cámara Clico aquí Pero quiero De repente Que yo que sé Haga una transición Así como más Más Peliculero Y lo pongo justo ahí Donde está Ahí el otro puntico ¿Veis? Mientras va cambiando La cara Cambia La cámara ¿Vale? Y para Rendezar esto Súper sencillo Eh Nos vamos aquí a record ¿Vale? Le doy al botoncito Shift Y un Al clic aquí ¿Vale? Esperamos que haga la transición Si veis esto demasiado lento Es porque la animación Es demasiado lenta ¿Vale? Ahí Vale Si queréis hacerla más Más corta Simplemente mover los puntos Un poquito más a la izquierda Y será más corta Y ya con esto Pausamos un momento Le doy play movie ¿Veis cómo va cambiando? Bueno esto Lo que ha pasado después Es que he estado moviendo La cámara ¿Vale? O sea Cuando estéis haciendo record Tenéis que pausar enseguida Porque si no Os guardan los movimientos ¿Vale? Entonces ya con esto Exportamos el vídeo aquí Y tendremos nuestra animación ¿Vale? Podemos hacer Que se muevan brazos Como hemos visto Piernas De una pose a otra Una expresión facial Podemos hacer un tour table Podemos hacer Unas cámaras de abajo arriba Ahí todo Todo guapas ¿No? Por ejemplo Yo que sé Vamos a quitar la cámara por aquí Vamos a quitar por aquí la cámara Y típico para enseñar el modelo ¿No? Empezamos abajo Y acabamos arriba ¿No? Así como Venga Mira Uuuu ¿Vale? Para enseñar nuestro modelo Bueno la cara cambia La cara cambia ahí Pero ya me entendéis ¿No? Entonces con esto Ya podemos hacer Todas las animaciones Para que salgan ahí Cosas guapas de ZBrush ¿Vale? Así que Espero que os haya ayudado Este vídeo Que os haya gustado Like si os ha gustado Para seguir subiendo Todos los lunes Esta clase de vídeos Compartirlo para que más gente Lo vea Y todas estas cositas Y recordarlo Asmurostudios.com Tenéis ahí todos los tutoriales Ordenaditos El grupo de Telegram Para enteraros De los vídeos que subo Al día Y bueno Mis redes sociales Para esto Para ver mis trabajos Para preguntarme lo que sea O los comentarios también Que responderé Lo siento por tardar Un poquito en responder Pero es que ya Tengo tantas redes sociales Que es que se me hace imposible Ya responder a todo En un tiempo Corto ¿Vale? Entonces Bueno, ya me perdonáis Y espero que os haya gustado Nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós ¿Vale? ¿Vale?